Confieso que tengo algunas manías absurdas. Tengo que levantarme siempre con el pie derecho. No puedo ver un cuadro torcido. Los lápices siempre afilados. La nevera ordenada por tamaños. Y las camisas... ordenadas por colores. ¿De qué me sirven mis manías? Estas de nada, pero tengo otras muy útiles, como la de buscar siempre la oferta que más me conviene. Con el Plan Carrefour de Gas y Luz tengo un 25% de descuento en el fijo de gas y un 5% en el consumo de la luz que se acumula en mi cheque ahorro. Y si hay algún imprevisto con el servicio Funciona Plus, te lo resuelven enseguida. Y encima me ahorro un 50% directo al contratarlo ahora. Llámalo manía o llámalo ahorro. Pero se llama Plan Carrefour de Gas y Luz. Contrátalo ahora. ¡Gracias! Gracias por ver el video.